Y nos vamos con Ramiro Luque, nuestro compañero, porque hay un espacio establecido gratuito para que se puedan exponer diferentes cosas. Entre ellos, vamos a compartir con ustedes, amigos, una muestra fotográfica. Ramiro, adelante, buenas noches. Correcto, Priscila, estoy acá en el Museo del Banco Sol, esta entidad bancaria, como siempre apoyando el arte. Estoy con José Luis Zavala, subgerente de marketing. José Luis, ¿cómo están? Buenas noches. Decíamos, como siempre, apoyando el arte. Así es, Ramiro, bienvenido al Espacio Cultural. Aprovecho de saludar a Priscila y de cobrarle, me debe una visita al Espacio Cultural para hacer en vivo un día a todo pulmón desde Banco Sol. Así que la voy a comprometer públicamente que lo hagamos. Vamos a organizar un programa allá entonces. Un saludo, Priscila, a ti y a toda la gente que nos está viendo a través de Cadena A en A todo pulmón, como siempre, felicitarte por la excelente labor que haces. Y agradecerle a ti, a tu equipo, a Ramiro, por venir al Espacio Cultural MIG Banco Sol en un día de semana, en un día como hoy, para hablar de arte, para hablar de algo diferente a lo que está en las noticias hoy día y hablar de arte. Pero no quiero extenderme mucho, sé que el tiempo es limitado. Hoy día hemos dado inicio al tercer ciclo de exposiciones del 2019 y esta vez tenemos algo distinto. Hemos comenzado con una muestra fotográfica de tres fotógrafos destacados en La Paz. Ellos pertenecen a Marca Registrada. Hablamos de Alejandro Álvarez, Juan Carlos Usnayo y Daniel Vera. Quienes están haciendo una exposición van a poder hacer un recorrido en un momento más. La cámara va a estar tomando unos paneos de la muestra que ellos tienen de cómo se ve La Paz. En el mes de La Paz le están haciendo un homenaje a la ciudad. Y qué mejor que hacerlo a través de fotografía. Ellos son jóvenes, emprendedores, emergentes en este arte. Ellos definitivamente representan lo que es el concepto del espacio cultural MIG Banco Sol. Dar el apoyo a artistas emergentes. Así como lo estamos haciendo con Isela Bustillos. Isela es ceramista y pintora. Ella ha estudiado en la UMSA y se ha especializado en la Escuela de Bellas Artes. Y hoy día ella también nos tiene unas muestras increíbles. Le voy a pedir a tu colega de la cámara que cuando hagan el paneo muestren. Hay un cusillo que ni bien ha comenzado hoy día la exposición, ya tenemos varias ofertas para comprar un cusillo. Así que yo invito a la gente a que entre también. Y con eso me despido Priscila y te dejo con Ramiro y los artistas que son los protagonistas. Para que puedan ver, entren a la página de Banco Sol, Capital Social y van a poder entrar a la tienda virtual. Donde están publicadas todas estas obras y la gente ha respondido muy bien. Ya pueden comprar online las obras de arte de nuestros artistas presentes y también de las muestras pasadas. Correcto Priscila, entonces yo te invito, invitamos a todos los televidentes a que podamos hacer un recorrido. Inicialmente por las fotografías. Estoy con Alejandro Álvarez, un compañero además de trabajo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Háblanos un poco por favor de las muestras que tú estás presentando esta noche. Sí, bueno, es la primera exposición de la agencia fotográfica Marcas Registrada. Hemos tratado de mostrar una La Paz que no se ve, una La Paz conflictiva, una La Paz integradora, una La Paz diferente, folclor, música, etc. Somos tres fotógrafos que estamos exponiendo, Alejandro Álvarez, Daniel Vera y Juan Carlos Usnayo. Esta fotografía, por ejemplo, que llama la atención, pareciera que es carnaval, pero no es eso, Alejandro. Así es, es un conflicto de los chuteros hace más o menos 10 años, donde había un conflicto, que estaban pidiendo la nacionalización de sus autos. Entonces, se dieron modo para protestar y nunca más ha vuelto a pasar esa. Entonces, una foto... Le están lanzando espuma al policía. Exacto, ha sido una manera de protestar contra los uniformados. ¿Cómo así tomaste esta foto? Bueno, ha sido una... me acuerdo que ha sido al mediodía y no sabíamos qué iba a pasar esto. Entonces, hemos esperado y tú sabes que hay que esperar a veces lo que pueda pasar. Y gracias a Dios ha pasado esto. Y estar atento. Estar atento. Exacto, hay que estar atento siempre. Correcto. Estoy además con otro de los fotógrafos, como están en las noches. Háblenos, por favor, cuál es la fotografía, por ejemplo, que están mostrando. A ver, yo les puedo mostrar una foto mía. Acá. Vamos a acercarnos. Permítame, Priscila, vamos a cruzar la cámara y ahí está esta fotografía. ¿Qué nos habla esta fotografía? Esta fotografía para mí describe un poquito lo que vivimos cada día en la ciudad de La Paz, ¿no? Puedes ver que hay mucho caos en la fotografía, pero por otro lado también hay un poquito de paz, ¿no? Ese equilibrio en el que nos encontramos a veces en esta ciudad que tiene una personalidad a veces un poco caótica, ¿no? Claro, es de caos. Tenemos todo en La Paz, definitivamente. Claro. Bueno, son momentos, Priscila, que se han tomado en fotografías, pero como te decía, José Luis, también estamos, por supuesto, con otra de las artistas. Estoy acá con Isela. Isela, ¿cómo está? Buenas noches. Háblenos, por favor, de la exposición que ustedes están presentando. Buenas noches. Buenas noches. Primero agradecer a Banco Sol, que nos abre este espacio a los artistas. Es el único banco que hace esto. Yo estoy presentando mis cerámicas, donde quiero expresar, todas son relacionadas con La Paz. Quiero expresar con el color, el colorido, todo eso, la riqueza de nuestra cultura, nuestras tradiciones, incluso la magia de nuestras tradiciones. ¿En este caso, por ejemplo? Esta, por ejemplo, es una mesa. Ahí hay el suyo, los diferentes elementos. Es característico, que hace uno para irse a la Pachamama, ¿no? Por ejemplo. Exacto. En agosto, que es muy característico. Y también tengo varios cusillos. Podemos acercarnos un poquito, por favor, al cusillo Isela. Claro que sí. Y también quiero mostrar toda la alegría, ¿no? Digamos ahí, del carnaval, de todas estas fiestas, con el colorido y todo lo que puedes ver ahí. Ramiro. Bueno, Priscila, esto es parte, entonces, de lo que se está presentando. Te escuchamos. Felicidades a los artistas, a los colegas fotoperiodistas también, que nos muestran una La Paz que no se ve. Así que la invitación está hecha para que puedan ir a este lugar tan especial que ha puesto a disposición de los artistas, el Banco Sol, que es en San Pedro, ¿verdad, Ramiro? Correcto, Priscila. Yo quiero cerrar esta unidad móvil con una muestra definitivamente espectacular, José Luis. Así es, Ramiro. Priscila, tenemos una muestra de una cliente, esta vez de una cliente del Banco. Ella se llama Julia Paco y nos ha traído toda la colección de máscaras que pueden ver aquí. Sí, si te fijas, la calidad de ese trabajo es impresionante. Son todas máscaras de Tobas, de Tobas, que ella ha estado haciendo durante todos estos años como cliente del Banco Sol. Ella es cliente del Banco Sol ya más de 10 años. Y bueno, como decíamos alguna vez, Priscila y a toda la gente que nos escucha, los clientes del Banco Sol son artistas, son definitivamente artistas. No solamente artesanos, sino verdaderos artistas. Y hay que entender la dimensión de ello. Hemos visto y en otras muestras los textiles que hacen son artistas. Las prendas que hacen, hemos visto cómo trabajan en plata, cómo trabajan en oro. Han traído esas exposiciones aquí al Banco. Y hoy día, bueno, Julia Paco nos engalana en el mes de la paseñidad con su muestra espectacular de máscaras de Tobas. Priscila, ¿qué te parece? Muy lindo, querido Ramiro. Gracias por este pequeño recorrido para que nos quedemos con ganas de ir a visitar este museo en Banco Sol. Este lugar especial para los artistas, para los emprendedores y para los clientes también. Gracias a José Luis, gracias a Banco Sol y gracias a ti, Ramiro. Hasta más adelante. Buenas noches. Buenas noches, Priscila. Hasta más adelante. Continuamos con más en Todo Aplumo.